Le pegué tan puerco, le pegué tan puerco a Gary, que crasheó toda la pinche compumen. Crasheó toda la comp... ¡Oy! Pinche Gary, pega precio, menos mames. Crasheó toda la perra compumen. Ya llevamos tres horas, sí, men, así que chinga a su madre, se acaba el stream ahorita, men. ¿Qué se le va a hacer, hombre? ¿Qué se acaba el stream entonces, causa? Ni modo, hombre, vámonos entonces a los mamás a saber qué pendeja hicieron por mientras vin. En términos de progreso, nos hicimos pendejos una horra. Y otra vez el RNG para ver que no me mate a alguien, que no me haga hurting otra vez la verga. ¡Ja, ja, ja! Causa definitivamente... Eso, eso fue un final, men. Eso, eso fue un final, causa, esto. ¡Ah! Esto definitivamente amerita poner... Esto definitivamente amerita, men. Definitivamente mi cara cuando, men. Definitivamente mi cara cuando, cuando, cuando mi cara, men. Yo, yo cuando mi cara, cuando, men. Yo, 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 men. Mardo Beats. Yo, men. Yo, yo, causa. Yo, men. Vamos a los, vamos a los momazos, men. A ver. ¿Qué pedo? A ver qué, a ver qué hicieron, verga. A ver. A ver. A ver qué hicieron, verga. A ver cómo, vamos. Así lo intentamos, causa. ¡Aaah! ¿Tú no fues Salinas? No, toda la pinche compu hizo... Toda la pinche compu hizo... Murió, men. Toda la compu murió, men. Craseó por completo, men. Así que... Verga. ¡Vergamen! Verga. Verga compadre Esto dice Cantidades verdaderamente industriales Sobre nuestra sociedad compadre Definitivamente Definitivamente Causa Pero bueno Causitas Vamos a ver esos momoides y hue perras A ver que pendejada hicieron Que mamadas hicieron Que hizo el chachalaca Yo Yo cuando Lo logró señor Yo Bro El Man 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 Como siempre les digo compadre El detalle Hacia el momo Causas El detalle hacia el momo El detalle De la cam De el eco Pinche chachalaca Causa Lo logró señor Lo logré Lo logró Bro Bro Pinche chachalaca Men Pinche chachalaca compadre Ven compadre Hasta para un momo tan sencillo Men El detalle El detalle Hace al momo compadre El detalle Hace al hombre Recuerden siempre Causas Pero Un momo sencillito Men Pero ese detallazo Lo elevó Todavía más Men Que grande Que grande Que grande compadre Que verdaderamente Enorbe compadre Grande Grande Ah Falta honesto Perfecto Totalmente Todavía no me he resubido Si Men Otro Persona compadre Efectivamente Yo Men Causas Voy a ir a sus casas Voy a personear Sus cosas favoritas, men ¿A quién me rubo primero? ¿No mames? Yuna Rukami Al Makoto XD Definitivamente, men Al Makoto XD, men Para besuqueártelo, men Besuquearte Matoto, men Bueno, ni siquiera besuqueártelo Solo abrazarlo, men Sí, men Grande, men Listo ¿Qué es esto? Yo nunca probé la viscola ¿Qué puso? ¿Qué puso el tecarlo, men? El Mako pendejo Te pedí un coca Y traes un pepí Pero Rondamón La pepí sabe más chida Rondamón La pepí sabe más chida La pepí sabe más chida La pinche azúcar Y la pepí tiene más consistencia En su sabor Yo tengo más Porque viscola Ya la quitaron Desde la República Mexicana Porque ya sabe La ven en las tierras naturistas, chavo Junto a la chivacola Extraño la viscola, chavito La extraño mucho Bueno, el tío Carlos, men Buena, compadre Buena causa Buen hermano, men Ey Oh, oh ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Hazvinearon? ¿Me hazvinearon, men? ¿Qué hicieron? Hicieron Hicieron Bastante Como la nueva religión Y la nueva religión ¿Le has jugado alguna De su propio Están mejores de ese Si gustas Ay, men? Perdiste la señal Grande pinche dieguete Cuando llegue el infierno Definitivamente yo, men Yo en las puertas del infierno Diciendo a Lucifer Que wey, Shin Megami Tensei Estoy ardiendo Por toda la eternidad ahora Buena dieguete, men Pinche dieguete Gigantesco, men Enorme, man Enorme Que causa, men Vamos, men ¿Qué es esto? El negro El negro Ay 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 Buena Buena el Nishi Compadre Buena Ay, grande Ay ¿Qué es esto? Me dice cuando toque Me la beso Buena el Nishi Buena el Nishi Buena el Nishi Pinche Nishi Samento Uno puerco men Samento uno puerquisimo compadre Grande Grande Nishi compadre Que grande causa Grande pinche Nishi compadre Buena Nishi Grande causa Uy, me arranco un mage Lo siento, pero tenía que ser así No sé que sean estas cosas Pero yay Que bonito Me hicieron un cue compadre Que bonito causa Grande el Julio Men ¿Qué es esto? ABIES 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 Ay ¡Ay, pinches usé, man! Me jeje, men. Definitivamente mi cara cuando, compadre. Definitivamente yo, men. Yo, men. Yo, causa. Yo. Así va a aprender a ser un oli marina, men. Recarreamos. A ver si hicieron alguna otra cosa, compadre. Vamos a ver, men. Vaya, hoy no salieron tantos momazos, compadre. Pero no se preocupen, compadre. De todas formas... ¡Ah! Muchas gracias por haberme acompañado, bastardos. A pesar de que no estén a la base de luna, una hora de progreso, men. Así que... ¡Así que eso, coño! ¡Ay! ¿Por qué no aparece? ¿Hay cosas, men? ¿Hay más cosas? Oye, pues ya no hay más cosas, men. Ya fueron... Ya fue todo lo que había, men. Ya fue todo lo que había. Esto es lo del estrón pasado, men. Lo del día de ayer, men. Ya saben, causas. Si sean buenos samaritanos y comenten el lechero Medina. O pasen el link, men. Si tienen el long, ahí pásenlo, compadre. Ya saben, mano. Así que eso, men. Pásen el long si tienen su momo, men. Ah. Twitter siendo Twitter. ¡Vas a caer, Mosk! ¡Vas a caer! Se cayó tu otter. ¿En serio? ¿What? ¿Se cayó tu otter? ¿En serio? No, men. Está bien, men. Esto fue como morirse en el tártaro otra vez. A ver si me recuerda cuando fui al tártaro, Lois. Ah, mira, aquí hay uno. Perfecto. Ok, 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 ok. Venga. A ver, ¿qué hicieron, verga? Venga. ¿Qué hicieron? Buenas estos momos en magia de Grogorod. ¿Vos te terminan cortando el chilito? Oh, mejor tiene contacto. Jajajajaja. ¡Vueltero! Mi hermano. ¿Qué crees? Ay. Ay, voy en orden, men. Voy en orden, compadre. Es raro que no se hayan puesto a ninguno de ustedes, men. ¿Qué onda censuró en estos días? La mitad de los memes que a ti te aparecen a mí, no xd. Wow, men. Pero, a ver, causa. Un momo que se me ocurrió cuando vi a los bebés tociendo contra la familia. ¿Qué es esto? Promocetic. Versus. Mutant Baby. ¿Qué pasó? Yo, men Yo, yo en el principio Yo, yo, yo Definitivamente yo, compadre Yo, 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 men Yo, yo, yo en la mañana, compadre Yo sin recordar La, una hora Cuando se acabó el directo, men Sin recordar Ese, ese trayecto de tiempo Es un espacio en blanco Para mí, men Para mí es un espacio en blanco, compadre O que Practicado El pro-transformación Abriendo una puerta Con su inmensa fuerza En la espalda Se ha hambriado hasta la muerte ¡Que chinga su madre, Jaime! Grande Blue Sketch Me lo quedo Grande pinche Blue Sketch, men Me lo estoy Lo estoy quedando, hijo Me lo estoy quedando, hijo Grande causa Ah Winna, men Winna, winna A ver, ¿el que sigue, men? Bro, si fueron un chingo ¿Qué pedo, men? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Si son un chingo, men Pinche padre Oh, parte Parte bollerista Le sabe Oh Causa Apenas doy cuenta De que trae cada De los sol de internet, compadre Buena el mito, compadre Buena, buena mito, compadre Voy a ver qué hizo Quise una químen El Pepe Que hizo ¡Pensan! ¡Wow! Si lo es, men Si lo fue Qué grande, men Causa Recuerden Un buen Persona 3, men Es uno que se toma Hasta la molestia Para Que se toma la molestia De replicar Y que sea lo más auténtico posible, men Ese es un Persona 3 Con todas Las de la ley Pinche Pepe Enorme, men Enorme Causa Ay A ver, qué es esto ¿Qué hizo el Yesumen? ¿Qué hizo el Verga? ¿Qué hizo un Tributal Frog? Para conmigo Con los streams En pasarme el Excom Lo hizo negro Y amarillo Voy a ser el primer Morir Me vas a ver, hombre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fro del Lechero Master Lacheron! ¡Soy el Florek! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermoso, men Esa biografía Preciosa, compadre Definitivamente Soy yo, men Soy yo, causa Soy yo, men Qué grande, man Grande Grande, causa Grande el Yes, mano Enorme, men Te disculpa Ahora Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y saben qué es esto? ¿Qué es lo machito? ¿Saben qué? ¡Que si es en serio, man! ¡Ay, grande el alfa! Es que es doble momo, compadre, porque al chile sí es persona 3, man. Uy. Floyd XD siempre estuvo ahí antes del desastre. ¿Dónde está el png del f... When, definitivamente, when, 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 when. Yo, yo cuando, men. Yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo, men. Grande, grande el pinche... Grande el mati, men. Definitivamente, enorme el mati. No mames, bro. ¿Cuántos de estas madres se tragó el pinche tuote, men? A ver, vamos a ver, vamos a volver a buscar. A ver si de casualidad ya se... ¡Bro, qué pido, men! ¡Se descompuso el hashtag! No sé qué chingados, men, pero sí. ¿Ya vieron? No se está recargando ni nada, compadre. Así que lo tenemos que ver así. No hay pedo, no se preocupen, compadre. Lo estoy viendo... Conforme me lo pasaron, men. Madreito, seas Padre Sali. A ver, ¿en qué parte se cortó? Según yo, se cortó justo en la parte graciosa. A ver, a ver, men. Si le doy a torso, ¿creen que sí lo mate, men? ¿Creen que sí mate a Gary? Si le doy a puro torso. A torso, a torso, a torso, a torso y torso, men. Intentemos. Ese es mi táctico últimamente. Puro torso, men. Puro torso, papá, venga. Listo. Bitch. Un p aba. Ay... Eso... laugh... definitivamente guau qué grande me que qué grande causa que grande mano que grande me no control b ahí también a ver que se oye que solicitamos expresa la orden destruyó todo lo que hicimos juntos como pésame la espalda ni siquiera sé quién es momazo samari compadre este mamá solo hizo samari compadre tiene altas vibes de que la samari lo hizo men así que así que eso causa así que eso causa definitivamente si es si es men si es si es men la frot camisa la frot camisa hecha mano men grande 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 causa grande men definitivamente grande compadre grande causa grande men hecho a mano la frot camisa hecha mano men no se preocupe men que grande causa que grande enorme men a ver qué más pero recauza recuerden pasen solamente una vez sus cosas men porque si lo estoy viendo si lo estoy viendo a partir del chat men pero por favor traten de pasarlo solamente una vez para que no pase estas cosas men hey quiso pues a casi un mes sin visitar los estros disfruta del dolor de espalda que fue dibujar estas cosas que eso quería hombre que grande el pinche yu men pinche yu enorme compadre pinche yu gigantesco pinche yu coloso men ya ya con ya con esta men ya con ya con los demás los demás son el agregado men esto es el plato principal compadre así sé que si me disculpa compadre efectivamente sean libres sean libres sean libres de screenshotear men imágenes que van extremadamente duro compadre sean libres de screenshotear compadre screenshoten todo lo que quieran men pueden hacerlo en rapid fire como ustedes quieran screenshoten mano si si men si 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 men grande grande yu men a ver qué más me hizo bien definitivamente marco me quiso cifro cifro todos los niños fueron sometidos a una gran agonía no frot x3 para el remanente y acceder al campo de punto cero estar junto por osisimo al merf oprimiendo minorías con scooby los sensuales niños scooby ay grande el pinche yu men pinche yu coloso compadre yu titan men yu 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 ah men que grande men que grande definitivamente esto lo amerita compadre porque definitivamente puede que sean dibujos pero antes que cualquier cosa son momazos así que bien merecido de parte del yu men a ver vamos el siguiente que hizo el cammin min este hizo cd abre puertas y necesidad de llaves aprende de cómo hacerlo el frot x3 es cualquier puerta de cd jajaja jajaja Buen el Kamen, men Buena, buena Grande Kamen, compadre Uy, a ver, ¿qué más hicieron, compadre? ¿Qué más hizo? A ver ¿Listo? A ver ¿Qué les dije, verga? ¿Qué les dije, hombre? ¡No lo pasen varias veces, compadre! ¡Hijo de perro! Ah Permítame Oh Mi homo muy de general A ver, a ver, a ver, a ver Recuerden, pasen solamente una vez sus cosas De verdad, si los estoy leyendo Si estoy viendo todos, men Si estoy cliqueando a todos Por orden, men No lo pasen más de una vez No pasen más de una vez, causa Se van a morir, cabrones A ver, ¿qué hizo? No me fío ni un pelo de ti A ver Ah, no, pero si estás pelón Pelón, hijo de perra Un potazo dolió menos, cabrón ¿Qué quieres más? ¡No! Pero mira como papel en esta parte No quiso de esa pelo Bro Acabo de caer en cuenta, men La música de fondo Hijo de tu pinche madre, men La música de... Causa, escuchen con... Escuchen con atención La música de fondo Causa, escuchen con atención, men Escuchen Ay, rico y es no, gracias por ti, compadre Pero pinche hallow, men Pinche hallow, men Sé que no tiene mucho que ver Con este strum Pero de todas formas Un momoide así de puerco, men Así de cebadito a mano Merece reconocimiento Sea como sea, men Definitivamente Un tremendo moti, men Un moti se reconoce, men Y más si es algo artesanal, men Definitivamente un grande, causa Un grandísimo, men Hijo de la chica Voy a la casa del alfa Lo voy a personear, men Lo voy a personear Hijo de su puta madre Hijo de la reverenda edyonda Se van a morir, cabrones ¿Listo? Grande el César, men Grande, causita Eso es un persona tres Con todas las de la ley Men, grande, rico y es no Compadre Las pruebas de subsito Causita Hernuano Compadre Gigantesco, men Enorme, men Grande, causar Ay A ver ¿Qué hizo el Philip, men? Por cierto, adivina Con quién me eché unas retas De Tetris ayer, Freud Le gané No tiré Salinas Vas a caer, Salinas Vas a caer Con que así se manejan Los servidores de Total Play Eso explica muchas cosas Eso dice mucho De nuestra sociedad, compadre Definitivamente Eso, eso Eso me duele Oye Por punta de felicidad Recarga el hashtag ¡Hijo de la chica! Van a caer, men Van a caer, hombre Vas a caer Ok Ok, solamente salió el Alex, men Solamente salió el Alex, compadre Pero Ok, funcionó, men Funcionó, men Funcionó, men Grande 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 el Alex Funcionó, compadre Pero Causas A pesar de todo Cuando eventualmente vea uno Que no Que ya se repitió O lo que sea ¡Aparte el pendejo del alfa! Lo voy a hacer No se lo ocupen ¿Qué hizo? A ver, men ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recuerden lo que les dije, compadre Ya, el Yumen Buena, men El alfa y sigue el alfa El alfa sigue El hijo de perra El gasnap Y el concha de su madre El hediondo El hijo de perra, men A ver, vamos entonces Por mientras A ver, ¿qué es esto? Aquí, men ¿Qué hizo? El meca amnesia, men Aquí va otro aporte Quería probarme Qué tan rápido Puedo hacer este kurimo ¡Uy! ¿Qué hizo? Arrobaría a Cebis Pero me da miedito ¡Oh, Alfred! Oiga, si metí a mi TC4, güey Nisfaz le darán like Y comentarán tu mamá Oiga, si metí a mi TC4, verga Mira, mi ded ¡Aaah! Excelente, momoide, compadre Excelente, excelente, excelente Momoide, causa Definitivamente Excelente, momoide, mano ¿Sabes qué? Voy a robar a Cebis, men Voy a robar al Cebis, men Voy a secuestrar a Cebis, men Se... Se... Sebritas, men Listo, men Listo, men ¡Es muy tarde, hombre! ¡Ya lo...! Ya, ya lo... Ya lo... Ya lo robé, men ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Mearte en los pantalones? ¿Tal vez cagarte y cumearte? Buena Pero sea como sea, pinche momoide que se aventó el meca, men Grande ¿Qué pasó? ¿Fro se notificó YouTube otra vez de tu directo? Sí Literalmente Explotó, men Hizo... Y explotó, compadre Hizo... Y explotó Y así fue Y... Y explotó, compadre A ver, compadre Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les dije, verga? ¡Van a caer! ¡Van a caer! A ver Ya sé Ah... Ah... Ok Se suponía que checaras los memes que están en la respuesta del tuit Oh, sí, eso sí lo vi, men Pero... A ver, vamos a ver ¿Qué es? Oh, a ver Muy bien Creo que será buena idea ahora eso, men Si ven alguno que no dice, men ¿Qué es el King, men? Creo que se pasó de fuera Creo que le di muy fuerte en el torso Buena el King, compadre Buena, buena Me lo estoy guardando, men Me lo estoy guardando Grande Causita Listo, men Enorme, man Enorme Causita Por cierto Hay otro modelo del Padre Hugo En los archivos Pero fue el Lumi Oh Oh, no, hermano Oh Este Void sin palabras, hombre No No Aquí Simplemente era gracioso Y ahora sí es de No, men No ¿Qué es esto? Tipos de persona El que hace los memes de persona El que quiere ser persona El queso, colega Las galletas Por un saludo al Celi Ay, pinche Blue Sketch, men Definitivamente se... Se mandó un momo de momos, compadre Definitivamente... Ah Tremendazo momardo, men Definitivamente... Muah Hermoso, men Ya veo el mío Pero por si acaso No se preocupe, causa Aquí está, men Eso, men Si ven que no lo he visto Ahí respóndanle Respóndanle al Alex, compadre Respóndanle al Alex, compadre Respóndanle al Alex Preguntas y respuestas Con el Alex, men Grande el Alex Siendo... Siendo el mejor mods, men Siendo el mejor mod, compadre Los demás valen por honga El Alex no, men Grande el Alex, man Espera, que se... Uy, ¿qué es esto? El Lacto Squadverse El dios de la moneda Vas a caer, bilipuertas Vas a caer Algún día asesinaré a bilipuertas, compadre Lo destronaré, men Y me quedaré con todos Con todas sus tierras, men Yo algún día, men Sí Parte chinga a tu madre Los moslo de siempre, men Ya vieron, simplemente se descompuso el hashtag Porque nos odia Y parece que fueron todos, men A menos que tengan uno por ahí, men Que no hayan visto Eso, men Respóndanle al Alex, men Hasta... Miren, hasta la opinión, men Porque así de pinche eficiente Así de grande es el Alex, men Un enorme el Alex, compadre ¡El mejor mod, men! ¡El mejor mod, men! Dicen los rumores que apareció en un directo De un canal llamado Paja Hermanos V Fab Bros ¿Quién es ese, men? Es, 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 es Compadre No, 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 no No me lo sé, compadre No, no, no ¿Quién es ese, men? Pero eso como sea A ver A ver, men Respóndale al Alex, men Ahí está puesto como fijado Recuérdense, compadre ¿Qué es esto? ¡Hijaos! Te voy a matar Te voy a, te voy a tasajear Como no te puedes imaginar, hombre Te voy a tasajear, hermano Vas a caer Vas a caer, hombre Vas a... ¿Qué más hice? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, hermano! ¡Oh, no, causa! ¡Oh, no! El último El último fue un Boy sin palabras, hombre ¡No! ¡Hijo de la chingada! Me van a cerrar el canal Causa, no Hijo de su puta madre Grande el rico compadre Grande causa, grande hermano Gigantesco compadre, a ver Ya parece que son los únicos men A menos que me digan men A menos que me digan de que ya hicieron otra cosa men Sigue se los... ¡No! ¿Y si cambiamos el hashtag a ver si lo soluciona? No, eso nunca funciona men Así que váyanse con esa opción por el momento men Ya vieron que a veces simplemente pasa men Me la peran, hambriado ¿Tú qué me ves putito? Grande Luis Hola, ¿a qué hora sirven el penecito rico? Mamarro, mamarre Señor mamarre Ya sirvieron el penecito hace una hora Debió levantarse más temprano Déjame humilde aportación Uy, ¿qué es eso? No puedo terminar mi dibujo culero y gasnap Pero soy una decepción para mi clan Bueno, ya ni modo Wow, trajeron el tren Pero grande el ex compadre Usted puede, métale el pito más fuerte Métale el pito hasta los huevos compadre Gran A ver, vamos a recargar otra vez A ver si de casualidad cambió en algo esto men Sigue igual men Cuídense buenas noches papus ¡Ey, que es la gato! Oye, espera Ya funciona men Oigan chicos El hashtag regresó Se me cuida Rigo I love videos Causita Ya regresó el hashtag men Ya funciona Parece que ya funciona men Así que Ya saben Pueden respond... Tienen dos opciones men Pónganlo como comentario Aquí para el Alex men Y pónganle también El hashtag men Para que aparezca bro Así que eso Parece que ya funcionó men Perfecto Venga A ver Sí, parece que ya funcionó compadre Lo tenías en reciente ¿Verdad? Sí, estaba en reciente men Ahorita está en reciente también compadre Bueno Entre que sirve Entre que no sirve Porque también al... No, espera Oh sí Está apenas funcionando men Así que eso causas Acaba de funcionar recién Apenas Así que eso men Ya saben Respóndale al Alex O si no Pues nada men Venga ¿Y aquí qué hay? Y pues para... ¡Ah! Vas a caer guío Vas a caer Voy a su casa hombre Voy a... Voy a... Voy a poner Bluey En DVD Grande el pinche Rigo compadre Llega Da un chingo de sus No era hora más Se va Qué grande causa Qué grande Ya se va a llegar al otro nivel Del... Del tren No mames hombre Qué grande No, parece que es todo lo que fue men Listo En realidad solo saben unos cuantos El cast Eso es una mamada men Pero eso causas Si ven algunos sueltos Que no haya visto men Ahí... Ahí lo... Ahí lo pueden postear a usted ¡Ah! Perdón 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 Pero parece que ya es todo men Parece que ya llegamos hasta el final compadre Así que... Así que eso causas Parece que ya no aportan nada Ya no... Ya no aportan nada Porque tú aportan uno hashtag Ya no aportan nada Se me cuida un bye por cierto Se me cuida Rigo Me encanta tus videos Incluso los que te vuelves esquizofrenia Vamos literalmente todos men Se me cuida el Rigo men Hay los vidrios Causa No se preocupe men ¿Tienes miedo al perro azul? No Pero ya se está volviendo un patrón No me gustan los patrones compadre Por eso no trabajo Pone el tóter en destacados Eso nunca funciona men Vean Eso no funciona men Ahí solo salen los que ya salieron compadre ¡Sexo mi vieja! ¡Póngale más chichi! Ah no Pero ya tiene más chichi men ¡Mi vieja! ¡Que no pueda caminar men! ¡Conmigo en medio men! ¡Conmigo haciendo... ¡Así men! Mi vieja Mi vieja Mi vieja Disculpen Disculpen Vi a la carreadora de Rons men Y... Con esa espalda Obviamente puede cargar cualquier Rons men A ver men Vamos a recientes Venga ¡Wow! ¡Se ha funcionado! A ver si sirve el hashtag Unplay3 Siempre es buena compra ¡Buena men! Es... Soy el Personas X Finalmente lo hicieron men Soy el Personas XD men Grande El Kaonashi Compadre Yo Yo cuando men Lee el Tweet Causa ¿Qué es esto? ¿Cómo disociar un disociado primer paso? Van a caer Chat Van a caer Voy a ir a sus casas Chat Voy a ir a sus casas Compadre Voy a pintar de azul Su cama Que quedó viscosa Ya que los hermanos Van a caer Van a caer men Van a caer Causa Van a caer men Yo me encargaré personalmente De que caigan todos men Se van a morir cabrones Voy a ir a sus casas Voy a vaciar Voy a... Voy a... Voy a vaciar men Voy a vaciar sus azucareras men No las voy a rellenar con nada Solo las voy a vaciar bro Parece que ya se fueron todos Ahora si men Van a caer Causa Van a caer Voy a ir a sus casas men Voy a ponerle Todas las temporadas De Bluey Oye le quiero cambiar No Vas a ver Bluey En repetición Oye ya acabamos la temporada Toda ya acabamos todos los capi... Vas a verlo desde el principio Otra vez Van a caer Causa Van a caer Hermano Se van a morir cabrones ¿Qué más hicieron men? Parece que ya Ya es todo men Perfecto Creo que ya es todo compadre Listo men Si parece que ya es todo compadre A menos que hagan un momo así rápido Lo pasan por el chat compadre Pero de esas causas Muchas gracias por haberme acompañado Bastardos Vamos a poner A ver donde chingados A ver donde chingados nos vamos A cual fosa séptica los tiro compadre Porque los voy a matar Perdón Uno se altera Uno a veces tiene sus momentos Disculpen compadre Uno a veces tiene ganas de ASESINAR Perdón 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 Causa Perdón Causa Si tienen otro momo Si tienen un momo Ahí lo pasan por el chat men Y si no Lo voy a matar hombre Lo voy a matar Recarga mis respuestas A ver vamos a ver men Vamos a ¿Qué hicieron los Hijueperras? ¿Qué hicieron los bastardos men? ¿Qué hicieron los Gasnapios? ¿Qué hicieron los Nausea Me llama la chingada Hay gente muy mal En este mundo men Puedo soportar Puedo soportar Un Rickroll men Puedo soportar Un Lost men Puedo soportar Muchas cosas Compadre Pero Hombre Ni a mi Puta madre Chinga tu madre Ricardo Salina Hombre Voy a su casa Hermano Voy a su casa Compadre Voy a su casa Bro Voy a recortar Su cable Ethernet Voy a cortar La antena De sus Modems Para que no Tenga el señal De wifi Y que les Cobren la reparación Como nueva Porque es Mala praxis Y no por Defecto De fábrica Voy a Sus casas Voy a cortar El cable De fibra Óptica Que les haya puesto La telefónica De confianza Voy a ir A sus Casas Voy a Contratar Servicios Adicionales En su paquete Man Voy en el King Mano Voy a Contratar Servicios Adicionales Les van A estar Cobrando 200 Pesos Extra Van A cobrar 200 Pesos Extra Ustedes Jamás Sabrán Que es El Recargo Extra Van Hablar Con la Telefónica Y solo Le van A decir Pues Un hijo Lo hizo Lo hizo Un pequeño En la Casa O cualquier Person En la Casa Y ustedes No van A saber Nada Hombre Voy a Sus Casas Men Voy a Marcar La puerta Hombre Con una Cartulina Que diga Las horas A la Que no Hay Nadie En Casa Men Que le Ponga Voy a Sacarle Y voy a Sacarle Copia A la Cerradura De Su Puerta Voy a Dejar La Llave En Una Maceta En Una Piedra Y Men Voy a Poner La Cartulina Que Esa Esa Piedra Esa Maceta Tiene Una Llave Para Que se Meta El Brian Que Quiere Piedra Men Voy a Su Casa Hombre Voy a Su Casa Men Voy a Marcar En El Google Específicamente Esa Dirección Men Como Sonidero La Changa Hombre Voy a Averiguar Sus Números De Telefono Voy a Ponerlos Al Libro Y Van A Llamar Puro Brian Hombre Oiga ¿Y Es Sonidero La Changa Si Aquí Es Díjelo Comunico Se Van A Morir Cabrones Voy A Sus Casas Ven Voy A Sus Casas Bastardos Voy A Sus Casas Hijo Perras Voy A Voy A Sus Casas Pendejos Van A Caer Men Van A Caer De Las Es 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 Eras Cas Nápidos Voy A Casa De Ricardo Salinas Y Les Voy A Decir Que Hablan Pestes De Él En Su Casa No Van A Tener Servicio De Internet En Es Área Jamás Se Van A Morir Pendejos Se Van A Morir Vergan Vergan Van Morir Vergan Todo el momento que les quede de existencia va ser verificándose hombre no tendrán nada más en la vida que pelu Se van a morir verga Se van a morir Bueno como sea Vamos entonces Vamos entonces ahora si men Vamos ahora si A ver con quien verga nos estamos yendo men Salinas voy a ir a su casa Y no me lo voy a coger men Voy a estar encuerado y no me lo voy a coger men Wow Chambiando men Los dejo entonces acá men Los dejo Los dejo ¡Al chile que bueno! Grande causa Para eso causa Muy bien Todos nos vamos aquí Nos vamos con la chamba compadre Entonces Muchas gracias por haberme acompañado Hijos de su puta madre men Hijos de la real inmunda Hijos de la absolutamente insípida men Se van a morir Verga Todo momento que les quede de vida Va a ser solamente para bluificarse men Voy a ir a sus casas Voy a bluificarlos de ustedes Voy a bluificar a su madre A su padre Incluso a su pequeña hermana men Se van a morir Los voy a tirar del puente Y verán solamente la famosa caricatura blue men Atentamente los blues nueva generación Se van a morir Verga ¡Sí! ¡Au! Rema 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video